Si recuerdo Me recordaste quien soy Nos metiste a todos En esto engañando a papá Me acusaste de ser un cobarde Pero tu Eres un cobarde que traicionó a su madre Si así lo pudiste recordar Tal vez esto te ayude hermano Vete al infierno el Tugrul ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dos hermanos van a destruir a los calle No dejaré que eso suceda Ahora que oscurece Veremos como termina Es muy hermoso Felicidades Son unos estampados hermosos Bien hecho Salchan realmente elegiste los colores correctos Lo hicimos como Halime nos enseñó madre ¿También quieres ver las armaduras que hizo Gokche, madre? Sí, claro ¿Qué pusiste dentro de esto? Alambre ya estará madre Ni las lanzas Ni las flechas Entrarán aquí Bien hecho Te felicito, querida Las mujeres Dodurga y Gachi se están llevando muy bien ¿No te pareces, Salchan? También espero que nuestros guerreros se unan pronto como nuestras mujeres, madre Jaime ¿Acaso lo dudas, Saito Lung? No lo dudo ahora que usted y mi esposo están gobernando nuestros grupos nómadas Pero la terquedad de Artugrul también me preocupa, como a todos Mi hijo obedecerá a la decisión del comité Él cumple sus promesas Madre Jaime Los bellas Artugrul y Gundogdu están luchando en la entrada del campamento Es lo que te digo, madre Jaime Ocúpate de tu hijo Artugrul o será el fin de todos nosotros ¿Qué sucede, Coyabash? El beir Artugrul Esperó a Gundogdu en la entrada del campamento Se acercó a él cuando llegamos Ellos pelearon Ninguno de nosotros fue capaz de separarlos ¿Ese es tu sobrino prudente, padre? ¿Por qué tiene que ser así? Todo el mundo ha oído lo que está pasando Saben que Artugrul será un problema para todos Mi Bey, de alguna manera debes detenerlo ¡Oh, Dios mío! Es avaricia, mi Bey, avaricia Hace que los demás hagamos todo Y también la gente mala a su alrededor Salchan, por ejemplo Sigue provocando a la Sultana Halime Padre Si no lo detienes, debes saber que yo sí lo haré ¡Gundogdu! Espera, Salchan Madre, detén a tu hijo O te juro que esto acabará mal ¿Qué está pasando, hijo? ¿Qué es esta estupidez? ¿Qué hacen dos hermanos peleando en pleno día? ¿Acaso tu padre te crió para esto? Dile eso a tu vanidoso, hijo Pero no a mi madre Ya no puedo más contigo Han ido demasiado lejos Si vuelves a hacer algo así de ahora en adelante No tendrás mi bendición Mi Bey está aquí Si no está aquí, debes estar con Gaitley Este grupo nómada nos ha hecho mal Tienes razón Dile al hombre al que llamas Bey Que pondré un clavo en su otra mano Si causa problemas en mi grupo nómada ¡Suscríbete al canal! ¿Vaiyo Noyan está despierto? ¿Lo atendiste bien? Si quieres vivir Debes atender a Noyan ¿Me entendiste? Bien Bien Vete ya Vaiyo Noyan ¿Ya decidió qué hacer con el mercader que negoció con Gundogtu? ¿Qué mantiene unidos a los parásitos Kaji y a los Dodurga, Tangut? El miedo que nos tienen ¿Qué más? Los principios de hermandad ¿Cuánto tiempo crees que los Dodurga alimentarán a los Kaji en el largo invierno que se avecina? La hermandad tiene un límite ¿Qué pasaría si los Kaji no pueden vender sus animales y productos? Se pelearían entre ellos El mercader morirá Y Efrazi ya ocupará su lugar Me quedaré con todo lo que tienen ambas tribus Veamos qué tan fieles son los Ogos a sus principios de hermandad ¡Ah! 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 Ayatolghali Ayatolghali El cielo se agrietó Una pelea entre dos hermanos hará que la gente entre en pánico Desearía no haber hablado Desearía tener las manos rotas Desearía poder controlar mi ira Para que no pasara nada Hermano, ¿estás bien? Sí, estoy bien ¿Por qué te atacó? Mírate ¿Cómo alguien golpea a su hermano mayor? ¿Por qué te importa que dos hermanos se peleen? Calla, mujer ¿Por qué me mandas a callar a mí en lugar de a él? ¡Que te calles! El Beyer tu cruel Es tan peligroso como un animal salvaje Y nos arrastrará al abismo Ya se darán cuenta Ertugrul obedecerá la decisión del consejo Debe hacerlo, tía O yo me encargaré de que lo haga Beyer tu cruel Beyer tu cruel Beyer tu cruel Ertugrul es como mi hermano Está herido y adolorido Sus heridas no sanarán, Yokche No me entendió, Bey Ertugrul está herido Y mantiene abiertas sus heridas Pero está cometiendo un grave error Debe obedecer la decisión del consejo Eso es lo que creo ¿Crees que lo hará? Para que obedezca Quizás deba sufrir un poco más Ertugrul Es muy querido Y especial para mí Pero está cometiendo un grave error Quiero que sepa que usted Tiene razón Y que lo apoyaré pase lo que pase, Bey Está bien, Yokche Gracias Gracias ¿Lo pateó un caballo? Algo así Siéntese ¿Encontraste a Noyen? Sí ¿Tan rápido? Los pájaros le hablan a la gente Y la gente conoce la verdad Bey ¿Está bien? Gracias Estoy bien Tengo algo más que pedirte Mi hermano es un gurteo Es verdad lo que dijo Noyen Que traicionó a sus ancestros y a su tribu Está vivo Regresará con nosotros Necesito saberlo No importa si los pájaros hablan o no Todos queremos saberlo tanto como usted, Bey Aunque sus hermanos estén en China Los pájaros me lo harán saber No se preocupe A partir de ahora Les haremos la vida imposible A esos mongoles paganos Así será, Bey Así será, Bey ¿Qué sucede, Bey? Nada, Bey Nada malo Mantendré la promesa que le hice al Beyer Tugrul hasta el final Espero que sí sea Eso espero, Bey Una pelea entre dos hermanos Les hará más daño a las tribus Que cualquier otra cosa de Lidemir Si las cosas continúan así No habrá más tribus Ni unidad Tampoco paz Tienes razón, Bey Tienes razón Ertugrul y sus guerreros desaparecieron ¿Sabes a dónde fueron? Al menos dígame si esto terminará bien o mal Le aseguro que el Beyer Tugrul no causará ningún mal No se preocupe, Bey Que así sea Buenos días Buenos días, Sultana Halime Buenos días, Beyer Tug ¿Qué sucede, mi niña? ¿Pasó algo malo? Sé que el Beyer Tugrul y tú Atraviesan un camino difícil de Lidemir Y yo sé Que el niño en tu vientre Y tú Apoyan a nuestro Bey Con todo el corazón Madre Jaime está enojada con mi esposo Tal como su tío Y su hermano No tengo a nadie con quien hablar Excepto usted No deje que le pase nada De Lidemir En mi vida no hay nadie más que él Él lo quiere como un padre Y lo escucha No te preocupes No dejaré que esos infieles Maten a uno más de mis hijos Turali Tiene visita Sí Turali Ninguno de nosotros podía saber que las cosas terminarían así De haberlo sabido No habría seguido adelante Nuestra decisión fue la correcta Jaime No ayudar a los necesitados va en contra De nuestros principios Y nuestra religión Además Juntos somos más fuertes contra los mongoles Nos apoyamos Pero Ertugrul apareció Y lo arruinó todo Él es mi sangre Jaime Mi familia Y una parte de mí Es uno de los mejores guerreros que haya criado la tribu Ogus Lo considero un hijo Pero Por el bien de mi tribu Tomaré las decisiones que considere correctas Si las cosas continúan así Yo me veré obligado A desterrarlo junto a todos sus guerreros Jaime Hermano Si es por el bien de ambas tribus Yo también lo haré Pero seré yo quien tome esa decisión Ten eso presente Nunca has pensado en lo que es capaz Una leona herida Que está a punto de perder a su cachorro ¿No es así, Baker Good? Deberías empezar a pensarlo Madre Jaime ¿Extrañabas el trabajo? No tengo nada más que mi trabajo Madre Jaime ¿Dónde están? ¿Quién es? Ertugrul y sus guerreros ¿Dónde están? No lo sé Tomaron sus caballos Y partieron ¿A dónde fueron? ¿Qué me estás escondiendo? Del y Demir Si lo sabes y no me lo dices No tendrás mi bendición Los dos sabemos que están tramando algo Te estaré vigilando Tenlo presente Turali Ven acá Ven acá Siéntate aquí Comamos Turali Estoy en problemas A esta edad Le mentí a la esposa de Suleymanjia Espero que Dios me perdone ớm No 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 Sin ¿Qué pasa? ¿Zaadet Incopec terminó el trabajo? Habla El número de personas que quieren pagar impuestos a Ogoday en vez del Sultán Aladín está aumentando rápidamente El Sultán está indeciso No me importa el dinero de Aladín Quiero toda Anatolia Cada porción de tierra, cada moneda de oro ¿Y Copec? ¿Qué está haciendo? Te prometió que haría todo lo que le pidieras, Noya El ejército del Sultán Aladín y el Teogoday se enfrentarán e iniciarán la guerra aquí en Erzurum como tú querías Cuando termine el invierno serás el vencedor Zadet Incopec te dará la bienvenida en Conya con tu victorioso ejército Dile que acabe con los que quieren la paz uno por uno No quiero ningún obstáculo en la guerra Cuando entre a Conya con mi ejército Llevaré conmigo la cabeza del Sultán Aladín en mi lanza Si Saadet Incopec valora mucho su vida y todo lo que tiene Debe hacer lo que yo le diga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para llevar los productos que les compramos a los Kaji hasta Conya y luego en Isea Necesitamos como mínimo 40 camellos Para arriar a los animales necesitamos al menos 20 hombres Ocúpense de eso El Beigun Dokdu está esperando Quiero todo listo para cuando vayamos a su campamento Con su permiso Con su permiso ¡Suscríbete al canal! 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 Digamos que Gaitley encontró a Noyan. Enviamos a Abdurrahman. ¿Y luego qué, Bey? ¿Qué hacemos? ¿Y si Abdurrahman fracasa? ¿Y si Noyan se da cuenta de todo? Haremos todo lo posible para que resulte, Dugan. Si fracasa... ...la sangre de Abdurrahman estará en nuestras manos. Todos recorremos un camino por el mundo. Abdurrahman se infiltrará... ...y nos dará información de Noyan. Él es el único capaz de hacerlo ahora. Luego de eso... ...cortaremos una de las rutas de abastecimiento de Noyan. ¿Cómo lo haremos? ¿Es tan fácil como lo dice Bey? Mañana será otro día. Es hora de irme. Está loco. ¿A dónde fue? 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 Sonido de filme... Sonido de spoken llamó Hansa Hermano Las cosas se complicaron, hermano Lo sé todo El bello Togrul ya no tiene autoridad Ya no es un guerrero Ya lo sé todo ¿Qué importancia tiene eso, Kargin? ¿Qué dices, hermano? Tras la muerte de Soleimanshá, esta tribu dejó de ser buena Ertu Grul nos llevó a la guerra Por su culpa nos emboscaron Y tuvimos a muchos mártires Ahora él no está Es un lisiado Un bueno para nada Dices eso por lo que te hizo con Dogdu Sé que tienes un buen corazón Todos fuimos buenos Pero ellos engañaron así como así Nos engañaron por gloria y reputación El Beigun Dogdu me traicionó Pero ahora nos beneficiaremos de esa traición Toda la tribu ¿Qué haremos, hermano? ¿Qué quieres que haga? Solo hay una forma De salvarnos nosotros y salvar la tribu Vine hasta acá para hablarte de eso ¿De qué? Noia nos ofreció una salida Cálmate Escúchame bien Ya ves Incluso Jaime mostró su verdadero yo Ella es mi hermana Pero También es la líder de los Kaji Y Ertu Grul es su hijo Para ella tampoco es fácil Sí, es su tribu y es su hijo Es verdad Pero Dodurga es tu tribu Y Tuktekin es tu hijo, mi Bey Tienes que pensar primero en tu hijo Y en tu tribu Mientras Ertu Grul esté aquí Será imposible unir a las dos tribus Solo una cosa Podría unir a ambas tribus ¿En qué estás pensando, Atum? No confíes en Jaime Ni en Ertu Grul Solo confía en Guntoktu Si ellos actúan todos juntos Todos ganaremos ¿Cómo pasará eso? Debes hacer que Guntoktu sienta ganas De ser el Bey de todos los Kaji Si lo apoyas El líder que hay en él despertará Si no haces eso Perderás a los Kaji Como se pierde a un rebaño Sin su pastor Madre, todas las tiendas se levantaron Excepto trece Al resto les daremos los materiales Y armaremos sus tiendas Para cuando lleguen las lluvias Todos estarán protegidos Gracias, mi niña Si no necesita nada más Me iré a dormir Estoy cansada Buenas noches Buenas noches Halime Dígame, madre ¿Dónde está Ertu Grul? No lo sé, madre Así que se montó en su caballo Y se fue sin decirte nada Sí, madre ¿Y esperas que crea eso? Le estoy diciendo la verdad, madre La respeto hasta el punto De guardar silencio Para no mentir Las dos sabemos Que Ertu Grul está jugando con fuego ¿Verdad? Así que tengo razón ¿Qué pasa si tu silencio Acaba con nosotros? Madre ¿Acaso quiere Que delate a mi esposo A pesar de todo? Sí, es necesario, sí Esto no es un juego La suerte está echada No me hagas hacer cosas Que no quiero hacer Le he confiado a la tribu A Ertu Grul Por dos años Lo sabes muy bien ¿Pero está aquí con su gente? No ¿Y por qué, madre? Porque ambas cometimos un error No confiamos en él Dijimos que estaba herido Y que queríamos unir a las tribus Pero Ertu Grul no se quedaría quieto Y se vengaría No lo apoyamos Le dimos la espalda, madre Lo abandonamos Y ahora estamos preocupadas por él Y por lo que va a hacer Con su permiso Halime Vigilaré cada paso que des No hagas Que tome decisiones Que no quiero tomar Madre Halime Halime no es tan fuerte Como para mostrarle A Ertu Grul Sus errores Y guiarlo Le pide mucho A una mujer Que no es capaz De ser la esposa De un bei Jokce Jokce Escucha Ertu Grul Ama a esa mujer Y así será Hasta el fin De los tiempos Ay, esposo mío Desearía que estuvieras Junto a mí Me haces mucha falta Obey Desearía que estuvieras Desearía que estuvieras ¿Qué ocurre, Duggan? No puedo dormir, Bey No podíamos hablar con Jake Lee cerca Peleó con el Beigonducto ¿Cómo está el campamento? Todos se enteraron de lo ocurrido, Bey Están preocupados por lo que pasará La suerte está echada, mis hermanos No hay vuelta atrás Pero... Nada volverá a ser como antes Es seguro Doctekin me está avivando el fuego No conoce a sus enemigos Nos amenaza abiertamente Lo primero que tenemos que hacer Es detener la tiranía de los mongoles Pero... Mi paciencia tiene un límite ¿Qué vamos a hacer, Bey? Geigli está tras los mongoles Mañana iremos al campamento Liberaremos a Abdurrahman Y nos marcharemos ¿Qué vamos a hacerirmario? ¿Qué vamos a hacer Még цueller? Que vamos a hacer ¿Cuántas veces más esta tribu irá hacia el suicidio? Piénsenlo, hermanos. Con muy pocas personas. Desafiamos a la dinastía Ayubi. ¿Para qué? Dime, Sakar. ¿No perdiste a dos hermanos? Así fue. Y tú, Saru. ¿No enterraste a tu padre y a tu hermano con tus propias manos? Así es. ¿Por qué hacemos esto? ¿Eh? Dígame. Peleamos duro para que el Bey Gundogdu y el Bey Ertugrul se lleven toda la gloria y el honor. Recuerden las batallas que luchamos contra los cruzados para que el Bey pudiera casarse con una mujer sellyúsida. ¿Por qué? Porque quería que su tribu creciera y se convirtiera en un estado. ¿Cuántas veces el Bey Ertugrul, siendo líder de los guerreros, nos llevó al campo de batalla? ¿Y quién de ustedes no ha sufrido o no ha perdido a un familiar? Es verdad. Todos hemos pasado. Sí, sí, sí. Tienes razón. Pero, protegimos no solo nuestras pertenencias y honoros, sino también las de todo el mundo islámico. Sí, así fue. ¿Pero qué ganamos con eso? ¿Qué somos ahora? ¿Qué podemos hacer contra el ejército más grande que el mundo haya visto? Nada podemos. Somos famosos en nada. Porque ni siquiera tenemos pan para comer. Nos hemos convertido en la burla de las demás tribus. ¿Por qué? Porque el Bey Gundotu pensó que era lo mejor. En vez de trabajar juntos como hermanos, los dos bandos luchan entre ellos. No les importan nuestros principios. Ustedes son los mejores guerreros que el mundo jamás haya visto. Hasta el hijo de Gengis Khan o Godei sabe de ustedes. Por eso les mandó una cantidad de oro que jamás han visto en sus vidas. Ahora, piénsenlo bien hasta mañana por la mañana. Recuerden, que los valientes guerreros que me acompañarán podrán tomar el oro. Y podrán demostrarle al mundo lo que es un verdadero guerrero. ¿No es así, Gunkut? No digas ni una palabra. Es tan difícil para ti darte cuenta de que estoy diciendo la verdad. Salchan. No confiaste en tu hermano con quien peleaste tantas batallas. Pero confías en tu tío y en tu Tekin que creen en lo que dice esa serpiente. Bien hecho. Primera vez que tu hermano pelea contigo. ¿Sabes por qué, Gundotu? ¡Por tu culpa! Si dices algo más... ¿Me pegarás? Hablaré hasta que veas la verdad. Hablaré aunque muera por eso. Despierta. Tu madre y tú cometieron un gran error al darle la espalda a Ertugrul. Ya basta, mujer. Esa mujer... Malvada. No descansará hasta que tu madre y Ertugrul mueran. Abre los ojos. No seremos capaces de salir de este problema si seguimos escapando y acobardándonos de esa manera. ¡Suéltame, mujer! ¡Suéltame! ¡Eres un cobarde! ¡Le temes a lo que está por venir, a las ambiciones! Pero no olvides esto. Ellos tienen peores ambiciones que nosotros. ¡Cállate, mujer! ¡Cállate! ¡Abre los ojos! ¡Ábrelos! ¡Ah! ¡Bei Gundotu! ¡Estás enferma, mujer! ¡Estás delirando! ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Que Dios te castigue! ¡Abre los ojos! ¡Aleja tus manos de mí! Tarde o temprano se les caerán las máscaras a todos ustedes. ¡Ya verás! ¡Ah! 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 Esta serie. Que Dios no me deje vivir un solo día. Sin tu amor, esposa mía. Que Dios no nos separe, mi valiente. ¿Qué? ¡Ah! ¡Aquí está! Bebe un poco, hermano. Bebe, yo no puedo vivir sin Aikis. Mi vida es un infierno. Mi vida es un infierno. Mi vida es un infierno. No está muerte. Vive con nosotros. Dios permita que te encuentres con ella en el cielo. Ojalá. Ojalá. Dios, déjame ser un mártir más de tu causa. Permítame tener el honor del mártir y confesar mi fe en ti. Amén. 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 ¡Gracias! ¿Salchan? ¿Salchan? ¿Qué sucedió? ¿Salchan? ¿Salchan? ¿Qué pasó, mi niña? ¡Gundok-du! ¿Qué le pasó a Gundok-du? ¡Gundok-du me golpeó a madre! ¿Pero qué dices, hija? ¿Gundok-du nunca te pondría una mano encima? No soy más que una carga que él está obligado a llevar, madre. ¿No sabías? Cuando lo enfrenté, desató su ira contra mí. Entonces lo merecías, hermana. ¡Got-che! Tranquila, hija mía. Madre, yo me encargo de Salchan. Vamos. Está bien, levántate, querida. Ve con ella. Vamos. Tu padre sabe lo que ocurre. El mayor defensor del Beilicato que formarás. Será Gundok-du. No será tu tía ni nadie más. ¿En qué estás pensando, madre? Gundok-du... ...es un hombre solo y triste. Su cama está fría. No tiene hijos. Y tiene un corazón deprimido. Cada día que pasa, decae mucho más. Sigue estando bajo el dominio de su madre y a la sombra de Ertugrul, el hijo favorito de su padre. Es un pobre hombre. Él mismo ni siquiera puede aceptarlo. ¿De qué hablas, madre? Como le dije a tu padre, Si actúas junto a Gundok-du, construirás el Beilicato que desees. Tendríamos nuestro propio territorio. Y luego, si Gondok-du se acuesta con Gundok-du... ¿Qué dijiste? La hija de mi hermano, Gumushtekin, Gondyagul. Sería la esposa perfecta para Gundok-du. Gondyagul... ...es una mujer de verdad que puede calentar... ...la cama de Gundok-du y darle hijos y una familia. Y una vez que tomes a Gok-che como esposa... ...todos celebrarán tu Gte-kin. ¿Puedo pasar, Bey? ¡Adelante, Koyabash! ¿Qué pasa? El Beilicato... ...golpeó a Sal-chan. ¿Pero qué dices? ¿Cómo ocurrió? No sé. Pero apenas pude protegerla. Bien, puedes irte. Te lo dije. No lo dejes solo. Él es un hombre afligido y solitario. Respáldalo. Muéstrale el camino, Tuk-Tekin. Mis pecados no me dejarán en paz, Halime. Dios me hará pagar por ellos hasta el día que muera. Pagaré por lo que hice en esta vida y en la siguiente. Todos los días le rezo a Dios, pero... No hables así, Sal-chan. El pasado es historia. Ahora eres más que una hermana para mí. No hables así, por favor. Pero ya es muy tarde, Halime. Muy tarde. Sal-chan. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Dios, dame fuerza, dame paciencia. Por tu voluntad me liberé de mis ambiciones. Por tu voluntad me deshice de la arrogancia. Pero la responsabilidad de la tribu está sobre mis hombros. Dame el valor para soportarlo. Dios, ilumina el camino de Erdogrul. Ilumíname a mí el camino. No sé qué debo hacer con Salchan. Muéstrame la manera correcta de tratarla. Tuya es la gloria y el poder. En mis carencias y mis debilidades recurro a ti. Amén. Supe lo que ocurrió. Las tribus son nuestra responsabilidad. No podemos escapar. Solo si nos apoyamos mutuamente, podremos superar estos momentos. Así es. Sin embargo, debes tener paz en tu hogar, hermano. De lo contrario, no tendrás paz sobre la silla de tu caballo. Y tú necesitas un hijo, hermano. Así como yo necesito una mujer para casarme y procrear hijos. De lo contrario. De lo contrario. Duro. 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 ¿Veigh? ¿Veigh estás bien? Toma. Mi esposa. ¿Soñaste con tu difunta esposa otra vez, Ben? No sueño con nada más. Con nada más. Desde el día que me casé contigo, no he dormido bien. Ni he podido despertarme en paz. Cuando cierro los ojos veo a Duro. Mi esposa, Duro. ¿Qué? 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 Esa noche durante la cena. ¿Veigh? ¿Veigh? Ven. Toma. Huele esto. ¿Qué noche? ¿Qué pasó esa noche? Esa noche, su corazón se detuvo. Y ella murió en brazos de mi hijo. Dios, perdona mis pecados. Veigh, dime lo que te molesta. Dímelo para poder ayudarte. Nunca puedo decírtelo, Aitulum. ¿De qué hablas, Veigh? Duro. Cenábamos la noche que ella murió. Ella me miró y me dijo tu nombre, Aitulum. La última palabra que me dijo antes de morir fue tu nombre. Me miró directamente a los ojos y me dijo, Aitulum. ¿Pero por qué? ¿Por qué diría mi nombre? ¿Por qué? Ella sabía, Aitulum. Se había enterado de todo. Sabía que a menudo iba a tu tienda a verte y que estuvimos juntos en el Carabasar. Lo sabía todo. Eso no es posible. Ella me lo dijo todo, ¿entiendes? Ella me miró con lástima y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo... No dije nada más por el bien de nuestro hijo y la tribu. Sin embargo, si vuelves a visitar a esa mujer, te haré pagar por lo que tú me has hecho pasar. Y luego dijo tu nombre, Aitulum. Había más pena en sus ojos que ira. No me odiaba por haberme acostado contigo. Sentía pena por mí. Y luego llegó Tuk-Tekin. Él entró y se sentó con nosotros. Cuando ella estaba a punto de comer otro bocado, su corazón se detuvo y murió. ¿Entiendes? Ella supo todo lo que pasó entre tú y yo mientras ella moría en los brazos de mi hijo. ¿Entiendes? No. 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 Ah. ¡Ah! 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 ¿Por cuánto tiempo seguirás durmiendo en Tugrul? ¿Cuándo vas a cumplir con tu deber? ¿Cuánto tiempo seguirás durmiendo en Tugrul? ¿Qué sucede? Dios, ayúdame, por favor. Dios, ayúdame. 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 hacia europa quieren llenarse de gloria y salir victoriosos de esta guerra o prefieren ser unos perdedores que sueñan con enfrentarse al ejército más grande que el mundo haya visto y nuestras familias y nuestros hijos no hayan dijo que ustedes estarán a salvo les dio su palabra como dije ustedes demostraron ser verdaderos guerreros al venir aquí y se merecen esto pero quienes quieran pelear por mucho más que eso vengan conmigo te seguiré para mostrarle al mundo la fuerza de los calles estoy contigo estoy contigo estoy contigo yo también muy good y tú olvídalo no puedo traicionar a su ley mancha ni a su gloriosa tribu jamás el ejército más grande del mundo no se espera en marcha todo el mundo no se espera en marcha lo que aparece en marcha suyasamente llena la No, 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 no. 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 ¿Está listo, Tangut? Así es. El mercader y los comerciantes murieron. Bien. Buendogdu no podrá vender sus animales o los valiosos productos de su telar. Veamos qué harán los Dodurga con sus hermanos en el campamento. ¿Por cuánto tiempo compartirán el pan en los largos días de invierno? ¿Cuándo llegará Efraza y Abraza y Abraza y Abraza y Abraza? ¿Está listo? Estar en guerra es lo que más disfruto de esta vida miserable. Pero, ¿sabes qué es lo que disfruto aún más, Tangut? Ganar la guerra sin pelear Tanto los Kaji como los Dodurga caerán uno por uno como ciruelas silvestres maduras Admiro sus gustos, Baiyuno-Yan Creciste entre nosotros Compartiste el pan con nosotros Pero un día hiciste llorar a mi padre de barba blanca Y a mi madre de cabellos grises dijo ¡Mataste a mi hermano! ¡A mi hermano! ¡Quemaste a las hermosas novias! ¡Mataste a los padres de los dulces bebés! ¿Piensas que te dejaré ir si te atrapo? Aunque desenfaine mi espada Aunque te arranque la maldita cabeza Aunque tu cuerpo sin vida caiga al suelo Aunque venga a mis hermanos ¿Te dejaré ir? No creo, dijo Incluso los cíclopes Y los dragones que escupen fuego Recibirán su merecido De las manos De valientes como el Beyerdugrul Incluso los demonios como Noyan Pero los monstruos Los monstruos Más grandes crecen En nuestro interior Hijos míos Dentro de nosotros Nunca olviden eso Nunca deben olvidar lo que les digo Que Dios no permita Que los hermanos y los musulmanes Se peleen entre sí Quien beba del vaso De la unidad Crecerá Se hará más grande Y tendrá La fuerza de un océano Quien no quiera Quien no quiera la unidad Sino la separación Será más pequeño Y se perderá en su camino Dios Todopoderoso No nos dejes caer Ante hombres viles Hemos orado Con buenas intenciones Para que sea realidad Que esos que dicen amén Sean bendecidos Que Dios Todopoderoso Perdone nuestros pecados Oh queridas Oh queridos Oh mis niños Oh hijos Míos Hijo Hijo Madre Levántate ¿Qué pasó? Ve al taller Y trae a tu esposa Anda No puedo estar Con Salchan madre Ella me culpa Por la pelea Con Artugrul Ah ¿Y por eso La golpeaste? No fue Lo correcto Lo sé Un hombre No hace eso Sin embargo Hijo Tu padre Fue un Bey Si tú eres así ¿Qué podemos esperar De los demás? Violaste las reglas En nuestra tradición No se golpea a las mujeres Ve y trae a tu esposa Anda ¿Y Artugrul? Hasta que esta guerra termine Lo exiliaré Y a sus guerreros Si es necesario Espero no tener que hacerlo Y mantén los ojos abiertos No dejes que se tomen Malas decisiones En la tienda de tu tío No te preocupes Madre Ahora levántate Esa pobre mujer Ha estado llorando Desde anoche Piensa en lo que quieres Hacer con ella No lograrás nada Lastimándola así Tienes razón Ve con ella Gaitley aún no regresa Te dije que fue a buscar Información de los mongoles ¿De dónde y de quién Obtendrá esa información Bey? Él es el lobo De las montañas No te preocupes No te preocupes No te preocupes Levántate Túrgutalp Que te levantes Acher No te preocupes Túrgutalp Túrgutalp Dusrgutalp Túrgutalp 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 De la irony Túrgutalp speciail ¡Ah! ¡Vamos, guerrero! ¡Bey! ¡Vamos, Bey! ¡Vamos, Bey! ¡Suscríbete! Es suficiente Mi mano no está lista para empuñar una espada Prepárense para irnos ¡Suscríbete! Durali Viniste Bienvenido ¿Te quedarás ahí parado viéndome? ¿O vendrás a ayudarme? Te preguntarás qué hago, ¿no? Hago un guante de hierro para el Beyer Tugrul Para que pueda sostener su espada como lo hacía Para que se vengue de aquellos que hirieron a tu padre A tu madre y a Aikis Cavamos sus tumbas y los enterramos Beye, por eso llegamos tarde Lo siento ¡Mongoles! Ellos conocen cada paso que damos De lo contrario, ¿por qué matarían a ese pobre hombre? No hay duda que quieren que pasemos este invierno sin comida Esto será más difícil de lo que pensamos Así es Será difícil Pero hay algo más que me está inquietando ¿Qué cosa? Noyang Noyang no se detendrá este invierno Si al final Ertugrul tiene razón ¿Crees que los Todurga compartirán su comida con nosotros? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal Tú eres miverts! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Señora Salchan No tiene muy buena cara No sigue el mismo patrón, ¿no ve? No está trabajando como se debe Retírese y vaya a descansar un rato Yo misma lo arreglaré Deténgase Deténgase Veo que la ira del Beygondogdu la afectó Salchan Salchan Vaya y cálmese antes de volver al taller Ayúdenme ¡Rápido! ¡Ayúdenlo! ¿Le ocurrió algo? ¡Ayúdenme! ¡No puede ser! ¿Está bien? ¿Está bien? Apártense, apártense Déjenlo respirar Mi valiente ¡Estás herido! ¡Acuéstate! Busquen al Beygondogdu Debo hablar con él De acuerdo ¡Vayan! ¡Busquen al Beygondogdu! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué están mirando? ¡Busquen ayuda! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Está herido! ¡Aguanta! ¡Aguanta un poco! ¡No puede ser! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Vamos a ver! ¡Hombre, hombre! ¡Vamos a ver! ¡¿Qué sucedió?! ¡No puedo creer! Así que me ayudarás ¡No! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Déjenlo respirar, por amor a Dios! ¡Gunkut! ¡Bey! ¿Qué pasó? ¡Bey, Hamza! ¿Hamza? ¡Fue... ¡Fue Hamza, Bey! ¿Qué hizo asesinarme? ¿Qué? ¿Que alguien...? ¿Qué pasó? ¿Con kargen? ¿Qué pasó? Se llevó a once guerreros y se fue... Huyó... ¿A dónde fueكمcut? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¡Nos traicionaron! ¡Nos traicionaron! No. Hamza jamás haría eso. ¡Tú trajiste ese problema a la tribu, Gundogdo! ¡Koyabash! ¡Prepara los caballos! ¡Buscaremos a esos traidores! Sí, Bey. ¡Dios! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Levántenlo poco a poco, Dios mío! ¡No, Dios mío, 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 ¿Qué sucede? ¿No pediste permiso? ¿Tuk Tekin dijo la verdad? Hamza es un traidor. Y seguro Abdurrahman también lo es. ¿Qué quieres decir, hermano? Hamza nos traicionó con ayuda de Kargin. Se llevó a once guerreros de la tribu Kaji y se alió con Noyan. Y vio gravemente a un guerrero que quiso enfrentarlo. Eso quise decir. Ese es sinvergüenza. Esto no quedará así, Jaime. No sabíamos que la manzana estaba podrida desde adentro. Debes impedir que esta traición cobre impulso. Ahora mismo. ¿Cómo? Ejecuta Abdurrahman. Si él se declara culpable, mátalo rápidamente. Si no, mátalo lentamente. Lentamente para que sirva de ejemplo para todos los demás. ¡Gracias! Por allí 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 Tuk Tekin tenía razón Hamzah es un traidor ¿Qué hizo? Se llevó a doce guerreros Ese canalla Por su culpa creen que Abdurrahman es un traidor Quieren ejecutarlo Quieren ejecutarlo Ahora mismo están discutiéndolo No, 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 no ¡Muy bien! Debemos tomar precauciones No es tarde para actuar, Bey Todavía hay tiempo ¿Cómo lograste entrar a la tienda sin permiso, Ertugrul? Queríamos que se hiciera justicia, ¿qué venganza es esa? ¿Está entre los valores morales de los Ogus hacer que un valiente pague por traición? Ertugrul Aún estamos debatiendo No hemos tomado ninguna decisión Los Beyes están influenciados por su humor Quieren un sacrificio Y será Abdurrahman No lo permitiré Por ser testarudo pasó esto Ahora juzgas a cualquiera sin dudarlo Desde que llegaste Ertugrul Los guerreros no saben qué hacer No saben de quién seguir órdenes Le han dado la espalda al Bey Aliándose con el enemigo Les advertí que Noyan armaría un ejército antes del invierno No me escucharon Cuando ustedes tenían la cabeza escondida bajo tierra Noyan declaraba la guerra No me entiendes Ertugrul Tampoco te tendré piedad Es por ti que ya no hay paz en nuestra tribu No intervengas en este tema No hay lugar para ti aquí ¡Vete! ¡Ahora! Detente, Ertugrul Ya, basta Ten piedad de tu madre y tu hermano Tu tío hablaba de ti Siempre lleno de orgullo El decir tu nombre le generaba una sonrisa Ahora no puede dormir No puede comer ¡Ya basta! Los Dodurga no sabían qué era dualidad Hasta que volviste de la tumba Es suficiente Deja de ser testarudo Obedece a tus belles Es lo que debe hacer un guerrero como tú ¿A dónde fueron? Eres un testarudo Siempre lo has sido, ¿no? Tía, ¿a dónde fueron? Al norte No puede ser Tenemos órdenes del Bey Korkut Bayer Tugrur no puede entrar Mi Bey Te sacaremos de aquí a Abdurrahman Está listo No deje que muera Sin Demostrar mi inocencia No te preocupes Beyer Tugrur No nos obligue a hacer cosas que no queremos Retírese Volveré por ti No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ve, vamos con usted Quédense aquí Que nada le pase a Abdurrahman Lo prometimos Se me ve Ve ayer tu grula, hay algo que debes saber Te escucho, Sultana Halime Tu madre está herida como tu hermano Tal vez esté hasta molesta Debes saber que ambos están furiosos Lo sé No me siento ofendido por ninguno Piensa en lo que creen, que es correcto Incluso están pensando en enviarlos al exilio A Turgut, Dogan y a ti Es también mi deseo, Sultana Sin embargo, mis manos están atadas No te preocupes Muy pronto todos sabrán la verdad ¿Qué debería hacer, mi Bey? Ser paciente, Sultana Halime Ser paciente Mis belles Nuestra tienda decidirá El destino del guerrero Abdurrahman ¿Alguien quiere decir algo? ¡Billez! Nobles de nuestros nómadas Están cometiendo un error Si es un error o no, eso se decidirá aquí, Delidemir La verdad es clara como el agua Es clara esta Muestra de traición ¿Quiénes de ustedes están a favor de que Abdurrahman sea ejecutado? ¡Están mu CRISPR! ¿Quiénes de los para tables ¡Incredir el planeta! ¡Incredir el planeta con abuelo! ¡Está mejor de pronto! ¡Incredir el planeta! Gracias por ver el video. La ejecución será pautada el día elegido por los vellos de la tribu Kaji. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Suscríbete! Se fueron por aquí Tal vez sea una trampa Pudieron aliarse con los mongoles Koyabash Baja y diles A los guerreros que se dirigen a la colina Diles que estén alerta Lo haré, Bey ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Suscríbete! 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 Bayer Tugrul, no lo esperaba ¿Cómo pudiste traicionar a tus nómadas, Hansar? Alguien tiene que detener las tonterías del Beihung Dogdu Debía haber sido usted Pero prefirió morir Antes que obedecerlos Perdió su mano Luego perdió su talento Noyan no se detendrá hasta matarlo ¿Qué te prometió Noyan para que traicionaras a tu gente? No soy un hombre de puras promesas A diferencia de su hermano, Tugrul Tome su arma y retírese Mi espada no volverá a su vaina Sin antes matar a los traidores ¡Guerreros! ¡Guerreros! Sé que tu mano está herida, Ertugrul ¡Tomen a este hombre que atacó a Zubai! Les dije que lo apresaran ¡Háganlo! ¡Son unos traidores! ¡Son unos traidores! ¡Son unos traidores! Soy el nuevo Beih De los nómadas, Ertugrul De ahora en adelante me obedecerás ¡Suscríbete al canal!